Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo el esfuerzo de la directiva del Barcelona, encabezada por Bartomeu y Érica Vidal, se centra ahora en cerrar el fichaje de Neymar para esta temporada. Las posturas de los dos equipos, Barça y PSG, se están acercando cada vez más. El jeque del club de la capital francesa prepara la estocada final. Está a punto de quitarse de encima el problema de Neymar y logró convencer a Ousmane Dembélé para que fiche por el Paris Saint-Germain a través de su entrenador Thomas Tuchel, como afirman algunas fuentes parisinas. Entraría como trueque para abaratar el coste de Neymar y habrá que ver quién sale ganando con esta operación. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.